Hola, hola, feliz lunes. Quiero comenzar yo la semana pues presentándole las ofertas que tenemos y una de ellas pues es un microflash con una botellita de 500 ml. El microflash es de 800 ml así que se puede llevar una buena ración de comida. El microflash pues como ya lo habrán visto quienes ya lo tienen. Es ideal para calentar en el microondas sin que suelte sustancias químicas para nuestra, gallinas para nuestra salud. Es un material adecuado específicamente para poder calentar en el microondas. Tiene estos puntitos abajo que permite que las ondas circulen alrededor de todo el tupper y poder calentar mejor y más rápido las comidas. También tiene una valvulita que es para que suelte el vapor. Cuando lo calentamos tenemos que destapar la valvulita y cuando guardamos en la nevera pues lo cerramos. Podemos conservar durante más tiempo los alimentos en la nevera sin necesidad de congelarlos. Así que tenemos la oferta por tan solo 15.50 euros. Aprovecharlo. Es una buena opción para regalar o para nuestro uso personal también. La botellita tiene un tamaño ideal para poder transportar, para poder llevarla siempre con nosotros. Los colores son azul. Un azul más marino y un azul más claro el microflash por 15.50. Aprovecharlo que es una maravilla. Muchas gracias. 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 Gracias.